Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy, Estudio de Impacto Ambiental. Pero bien, ¿qué es un estudio de impacto ambiental o EIA? Un estudio de impacto ambiental es una evaluación sistemática de los efectos ambientales, sociales y económicos de un proyecto propuesto. El objetivo del estudio de impacto ambiental es identificar y evaluar los impactos ambientales que podrían resultar de un proyecto antes de que se lleve a cabo. Los resultados del estudio de impacto ambiental se realizan para informar a los tomadores de decisiones y al público en general sobre los impactos ambientales del proyecto y para desarrollar medidas de mitigación para minimizar los impactos negativos y mejorar los impactos positivos. El estudio de impacto ambiental se ha convertido en una herramienta esencial para la toma de decisiones ambientales y su importancia ha crecido con el tiempo debido a la creciente conciencia sobre el impacto que las actividades humanas pueden tener sobre el medio ambiente. ¿Qué debe contener un estudio de impacto ambiental? Pues bien, básicamente debe contener la descripción detallada del proyecto, la evaluación de los impactos ambientales, la descripción de las medidas de mitigación propuestas, análisis de las alternativas posibles y evaluación de la efectividad de las medidas de mitigación. ¿Cuál es el objetivo de un estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo también el identificar y evaluar los impactos ambientales que podrían resultar de un proyecto antes de que se lleve a cabo. Los resultados del estudio de impacto ambiental se utilizan para informar a los tomadores de decisiones y al público en general sobre los impactos ambientales del proyecto y para desarrollar medidas de mitigación para minimizar los impactos negativos y mejorar los impactos positivos. El estudio de impacto ambiental también tiene como objetivo garantizar que los proyectos se diseñen, implementen y operen de una manera que proteja el medio ambiente y conserve los recursos naturales. Esto implica la identificación de los impactos ambientales negativos potenciales y la evaluación de la efectividad de las medidas de mitigación propuestas para minimizarlos. Además, el estudio de impacto ambiental también puede desempañar un papel importante en la planificación y diseño de proyectos, al identificar y evaluar las alternativas posibles y ayudar a seleccionar la opción más sostenible y ambientalmente responsable. ¿En qué consiste un estudio de impacto ambiental? Un estudio de impacto ambiental consiste en una evaluación sistémica de los efectos ambientales sociales y económicos de un proyecto propuesto. El proceso generalmente implica las siguientes etapas. Identificación de los impactos ambientales potenciales Evaluación de la significancia de los impactos Identificación de medidas de mitigación Análisis de alternativas Monitoreo y seguimiento de los impactos después de la implementación del proyecto En la etapa de identificación de impactos, se analiza la posible interacción del proyecto con el medio ambiente Identificando los posibles impactos ambientales y sociales y económicos que podrían resultar de su implementación En la etapa de evaluación de la significancia, se evalúa la magnitud, la probabilidad y la duración de los impactos ambientales identificados para determinar su importancia en comparación con otros impactos ambientales y sociales En la etapa de identificación de medidas de mitigación, se proponen medidas y estrategias para minimizar los impactos negativos y mejorar los impactos positivos Estas medidas pueden incluir cambios en el diseño del proyecto, el uso de tecnologías más limpias, la implementación de programas de monitoreo ambiental y la creación de programas de restauración ambiental En la etapa de análisis de alternativas, se comparan y evalúan diferentes opciones para el proyecto Incluyendo alternativas que pueden tener un menor impacto ambiental y social En la etapa de monitoreo y seguimiento, se establecen programas de seguimiento para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y el impacto real del proyecto en el medio ambiente después de su implementación Cada etapa del estudio de impacto ambiental debe seguir los lineamientos establecidos por la legislación ambiental y las mejores prácticas internacionales Un estudio de impacto ambiental exitoso debe ser exhaustivo, riguroso y transparente y debe proporcionar información clara y concisa para los tomadores de decisiones y el público en general ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental? Los responsables de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental varían dependiendo del país y la legislación ambiental aplicable En general, los responsables pueden ser los promotores del proyecto, empresas o individuos que proponen el proyecto las autoridades reguladoras, gubernamentales o locales y consultores especializados contratados por los promotores del proyecto Los promotores del proyecto son generalmente responsables de realizar el estudio de impacto ambiental como parte de la solicitud de permiso para el proyecto y pueden ser requeridos por la legislación ambiental a llevar a cabo el estudio de impacto ambiental y proporcionar los resultados a las autoridades reguladoras Las autoridades reguladoras, a su vez, son responsables de revisar y aprobar el estudio de impacto ambiental para asegurarse de que cumpla con los requisitos legales y que los impactos ambientales del proyecto se han evaluado adecuadamente En algunos casos, las autoridades reguladoras también pueden ser responsables de llevar a cabo el estudio de impacto ambiental Los consultores especializados en estudio de impacto ambiental pueden ser contratados por los promotores del proyecto para llevar a cabo el estudio y proporcionar recomendaciones y soluciones para mitigar los impactos ambientales negativos Estos consultores suelen tener una amplia experiencia en la realización de estudios de impacto ambiental y pueden proporcionar una experiencia independiente y objetiva ¿Cuándo es necesario realizar un estudio de impacto ambiental? La necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental depende de la legislación ambiental aplicable y de la naturaleza del proyecto En general, se requiere un estudio de impacto ambiental para proyectos importantes que podrían tener un impacto significativo en el medioambiente y las comunidades locales Algunos ejemplos de proyectos que generalmente requieren un estudio de impacto ambiental incluyen la construcción de infraestructuras importantes como presas, carreteras y aeropuertos La extracción de recursos naturales como la minería y la explotación forestal La construcción de grandes instalaciones industriales y la expansión de las instalaciones portuarias En algunos casos, los proyectos más pequeños también pueden requerir un estudio de impacto ambiental si se espera que tengan un impacto significativo en el medioambiente Es importante destacar que en algunos casos la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental puede ser determinada por la evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto en lugar del tamaño o la escala del proyecto Además, la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental también puede depender del contexto legal y regulatorio específico del país o la región en la que se encuentra el proyecto En general, se recomienda que se realice un estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto importante que pueda tener un impacto significativo en el medioambiente y las comunidades locales independientemente de la legislación ambiental aplicable La realización de un estudio de impacto ambiental puede ayudar a identificar y mitigar los impactos ambientales negativos del proyecto así como a mejorar los impactos positivos y a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto ¿Cómo se garantiza la calidad del estudio de impacto ambiental? La calidad de un estudio de impacto ambiental se puede garantizar mediante el cumplimiento de las mejores prácticas y lineamientos establecidos por la legislación ambiental y las organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial o NUDI En general, un estudio de impacto ambiental de calidad debe ser exhaustivo, riguroso, transparente e inclusivo debe abordar todos los impactos ambientales y sociales significativos del proyecto y proporcionar información clara y concisa para los tomadores de decisiones y el público en general El estudio de impacto ambiental debe basarse en datos y evidencias significativas sólidas y debe involucrar a todas las partes interesadas incluyendo a las comunidades locales y los grupos de interés Para garantizar la calidad del estudio de impacto ambiental se recomienda que el estudio sea revisado por expertos independientes en el campo de la evaluación ambiental y que se realice un proceso de revisión y retroalimentación con las partes interesadas incluyendo a las comunidades locales Además, se recomienda que se establezcan programas de monitoreo y seguimiento para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y el impacto real del proyecto en el medio ambiente después de su implementación En última instancia, la calidad del estudio de impacto ambiental dependerá de la rigurosidad y el compromiso de los responsables de llevar a cabo el estudio incluyendo a los promotores del proyecto, las autoridades reguladoras y los consultores especializados en estudio de impacto ambiental ¿Qué es la declaración de impacto ambiental y qué información debe incluir? La Declaración de Impacto Ambiental, DIA, es un documento que describe los impactos ambientales del proyecto y las medidas que se tomarán para mitigarlos Este documento se basa en el estudio de impacto ambiental y se utiliza para informar a las autoridades reguladoras y el público en general sobre los impactos ambientales del proyecto y cómo se abordarán La DIA debe incluir una descripción detallada del proyecto los impactos ambientales del proyecto y las medidas propuestas para mitigarlos Además, la DIA también debe incluir una evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos del proyecto así como una descripción de las medidas propuestas para mitigar estos impactos También es importante que la DIA incluya una evaluación de las alternativas al proyecto propuesto así como una evaluación de los impactos ambientales de estas alternativas Esto permite a los tomadores de decisiones evaluar si el proyecto es mejor opción disponible y si los impactos ambientales del proyecto justifican su implementación En resumen, la DIA es un documento clave en el proceso de evaluación ambiental y debe ser exhaustivo y riguroso en su evaluación de los impactos ambientales del proyecto y las medidas propuestas para mitigarlos ¿Cómo se puede mejorar la evaluación de impacto ambiental? Es importante involucrar a las partes interesadas y al público en general en el proceso de evaluación de impacto ambiental para que se pueda tener en cuenta diferentes perspectivas y se puedan identificar y abordar las preocupaciones ambientales y sociales La participación pública también puede ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de evaluación de impacto ambiental En segundo lugar, se puede mejorar los métodos y técnicas utilizados en los estudios de impacto ambiental para que sean más precisos y confiables en la evaluación de los impactos ambientales y sociales Esto puede incluir la utilización de tecnologías más avanzadas el uso de modelos predictivos y la evaluación de los impactos a largo plazo En tercer lugar, se puede mejorar la coordinación y colaboración entre las agencias gubernamentales y otros actores involucrados en el proceso de evaluación de impacto ambiental para asegurar que se estén considerando todos los posibles impactos ambientales y sociales y que se estén implementando las mejores prácticas de gestión ambiental Finalmente, se puede mejorar la implementación y el seguimiento de los planes de gestión ambiental y las medidas de mitigación recomendadas en los estudios de impacto ambiental para asegurar que se estén abordando adecuadamente los impactos ambientales y sociales del proyecto Esto puede incluir la realización de monitoreo ambiental y social a largo plazo para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y hacer ajustes en caso necesario En resumen, la evaluación de impacto ambiental puede mejorar a través de la participación pública la mejora de los métodos y técnicas utilizados la coordinación y colaboración entre las agencias gubernamentales y otros actores y la implementación y seguimiento efectivos de las medidas de mitigación recomendadas Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que estén interesados en la ingeniería ambiental o estén relacionados con la misma Eso ha sido todo, hasta la próxima